¿Qué es lo que ha pasado? Eh, dejo esto, dejo esto, bueno, espérate, ahora vamos, primero mi cara ¿Qué es lo que ha pasado? Vale, Helldrivers Eh, de repente, bueno de repente, de un día para otro, un montón de jugadores no pudieron acceder a Helldrivers 2 Porque necesitaban de, necesitaban Anthony Maxis 115 cheered, X1, Valorant tiene el gameplay de CSGO, los héroes de Overwatch y la toxicidad de LOL Si eso, luego hacemos un exato también del Valorant Eh, Helldrivers 2 Un montón de jugadores de un día para otro no pudieron entrar a sus partidas de Helldrivers Porque era obligatorio iniciar sesión en Playstation Network ¿Qué es lo que ha pasado? Obviamente, eh, Playstation Network no está disponible en 170 y pico países, no está disponible Entonces hay gente que, incluso queriendo, no podían hacerse cuenta Incluso queriendo Entonces se ha montado un bifostio de la hostia, con razón Incluso los propios desarrolladores de Helldrivers, que es Arrowhead Arrowhead, ¿no? Arrowhead incluso hizo un llamamiento a hacer presión a Sony ¿De acuerdo? Entonces la gente se ha quejado con motivo ¿Pero qué es lo que ha pasado? Que ha habido polémica porque evidentemente, como no podía ser de otra manera Han salido fanboys de Sony a echar balones fuera ¿Qué quiero decir a echar balones fuera? A que la excusa más usada estos últimos dos días que ha sido la polémica Ha sido que, oye, ¿por qué os quejáis de Sony? Y no os quejáis de las otras empresas que también te obligan a iniciar sesión en sus launchers Vale, que de ahí viene este tuit de este señor Que por lo que sé es un influencer, porque tiene bastantes seguidores Así de podcast, ¿de acuerdo? Entonces Hay muchas cosas mal en este tuit, que para eso yo hice el hilo Pero vamos a ir por partes, ¿de acuerdo? Como dijo Jack el destripador A ver, para empezar, Sony lo hizo de un día para otro Porque hay gente que está diciendo, pero es que eso ya se sabía No Porque la gente ha sacado capturas de pantalla De las preguntas frecuentes De la página de Sony Y en preguntas frecuentes pone que era opcional Iniciar sesión en PlayStation Network Y del 4 al 5 de mayo O sea, del 4 al 5 Esa sección de preguntas frecuentes ha cambiado Y ahora ya no pone que es opcional Ahora pone que es obligatorio Casualmente Qué casualidad de la vida, ¿no? Qué casualidad, casualmente No solo eso Sino que la gente ha podido entrar al Hell Drivers Hasta ahora La gente ha podido entrar perfectamente Hasta ahora han podido entrar al Hell Drivers Pero de un día para otro Sony hizo obligatorio No fue nada más empezar No, 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 no Había gente con 277 horas Que lo podéis buscar porque hay una captura de pantalla Que se está volviendo viral De un tío Que ha tenido que devolver el juego Cuando llevaba 277 horas Y lo ha tenido que devolver O sea, no es que Sony lo haya hecho desde el principio No Es que Sony lo ha hecho de un día para otro O sea, no es lo mismo No es lo mismo como que, por ejemplo Ubisoft te pida que inicie sesión No es lo mismo Ubisoft te lo pide desde el inicio Desde un principio te lo pide No te compras el Far Cry Estás jugando más de 100 horas Y luego Ubisoft te dice No, para seguir jugando tienes que loggearte No, eso no lo ha hecho ninguna empresa Ninguna Eso realmente lo ha hecho Sony Pero es una parte La otra parte Que es esto de aquí Lo de Es que Otras empresas también lo hacen Para empezar La gente se ha quejado también de otras empresas Llevamos años quejándonos de Origin Y de Ubisoft Pero años, eh Años largos, eh Llevamos quejándonos Años largos Esto para empezar Pero es que Pero es que De esta captura que pone aquí este chaval Que me parece un poco increíble Que este chaval tenga un podcast de videojuegos Y que no sepa Que estas cuatro de aquí abajo No te piden loggearte O sea, de abajo De aquí arriba Estas cuatro de aquí arriba No te piden loggearte O sea, no sé para qué los pones Si es que no te piden loggearte Estas cuatro Tú puedes jugar un juego de De Bethesda Yo tengo todos los fallouts en Steam Todos En ningún momento me lo he guiado en Bethesda Ni me acordaba de que Bethesda tenía la unche Os lo juro, eh Ni me acordaba de que Bethesda tenía la unche Hasta que vi esta captura Entonces Me parece increíble Que una persona Que tenga un podcast de videojuegos Esté desinformando tanto Eso para empezar Porque estas cuatro Tachadas Que es lo que puse yo En el En el tweet ¿Veis? O sea, estas cuatro Estas cuatro no Porque Epic creo que sí que lo pide Pero Steam Por ejemplo Porque Steam no vende sus juegos A otras plataformas Creo que a lo mejor En GOG Pero no te piden loggearte Creo que no te piden loggearte No sé Eh... Pero estas cuatro sí ¿De acuerdo? Estas... Bueno Epic tengo mis dudas Es que... Ah no, sí Epic sí Epic sí Porque me acuerdo de la polémica Con Detail Island Que lo tengo puesto aquí Esas cuatro sí Vale Estas te lo compro Que estas cuatro Sí que te obligan a loggearte Eso es cierto Si tú juegas un juego de Steam O sea, de Steam De perdón De Ubisoft O de Origin En Steam Te obligan a loggearte Y eso yo lo sé Porque yo juego Apex Legends Entonces eso lo sé Y es una putada Pero es que la gente Se ha quejado también de esto La gente se ha quejado Eh... Luego Las empresas que hacen esto Coño, ¿por qué no me deja? Cojones Aquí Las empresas que hacen esto Lo hacen con sus propias IPs ¿De acuerdo? O sea Origin O sea, Electronic Arts WeSoft Eso lo hacen Con las IPs Que forman parte De su empresa Arrowhead La empresa de Helldrivers No pertenece a Sony La estaban intentando comprar Eso es cierto La estaban intentando comprar Que no sé cómo habrá quedado esto Después de lo que ha pasado Pero Arrowhead No pertenece a Sony Entonces Sony No tenía ningún derecho A hacer eso ¿Que Arrowhead Habrá firmado un contrato Con Sony Para tener que loggearte En Playstation Network? Eso es culpa de Arrowhead Eso es verdad Eso es verdad Habría que ver El contrato que tienen Pero Arrowhead No pertenece a Sony Helldrivers No pertenece a Sony Y las otras empresas Cuando hacen eso Lo hacen con sus propias IPs No lo hacen con las IPs De otras empresas Eso también Hay que tenerlo en cuenta Luego La gente se queja Porque no sé si os acordáis De la movida que hubo Con Dead Island Cuando Dead Island 2 Salió en Steam La gente empezó a cagarse En la puta Porque te pedían Conectarte a Epic Games Y sabéis que la gente Amor Lo que se dice amor Por Epic Games No tienen En general Entonces la gente se quejó También de eso Y También Esto Que Sony Sony No tiene su servicio En muchos países Las otras empresas Si tú quieres Si tú quieres jugar Al Far Cry Desde Steam Y estás En Venezuela Porque Venezuela Es uno de los países afectados Y estás en Venezuela Tú puedes logrearte En Ubisoft O si quieres jugar Al Apex Legends Desde Venezuela Tú puedes logrearte En Electronic Arts Pero En Playstation Network No puedes Esa es la cuestión también Que a diferencia De estas empresas A diferencia De estas empresas Playstation Network No está disponible En más de 170 países 176 O 177 No me acuerdo En más de 170 países No está disponible Esa es otra Entonces No es lo mismo ¿De acuerdo? Sé que los fanboys De Sony Estáis ardidos Lo sé Pero también Hay que tener en cuenta Que a Sony Se le ha pillado Vendiendo O traficando En general Con la información De los usuarios Y no solo eso Sino que A Sony Les hackearon Con la información De los usuarios Y se negaron A recuperar Esa información Prefirieron Quedarse Con su dinero Y no Acceder A los chantajes De los hackers Prefirieron De eso A proteger Los datos De sus usuarios Que es una putada Si es una putada Sony no tendría que haber Pasado por eso Y es culpa De los hackers Pero esto demuestra Lo poco que les importa A Sony Los datos De sus jugadores Entonces seguramente Todas estas empresas También O sea Van a tener mis datos Sí Pero al menos No han demostrado Tal nivel De pasotismo Y de sudada de huevos Que ha demostrado Sony Esta también es una Esta también es la cuestión La forma con la que Sony Ha tratado Este caso De hackeo Entonces Sé perfectamente Que las otras empresas Bueno a día de hoy Que empresa No hace eso ¿No? A día de hoy Que empresa No tiene tus datos Eso para empezar Sé perfectamente Que tanto Origin Como Ubisoft Connect Como Rockstar Launcher Sé perfectamente Que también tienen Mi información Pero al menos Esas empresas No han demostrado Que les suda la polla Lo que pasé Con mi información Cosa que Sony Sí ha hecho Que ha demostrado Que les suda todos los cojones Lo que pasé Con la información Y eso se demostró Hace relativamente poquito Con el caso de hackeo Entonces es también Ese toquecito De pérdida de confianza ¿De acuerdo? Entonces sé Que los fans de Sony Están ardidos Por todas esas críticas Lo sé perfectamente Pero es que También tienen que entender Que no es lo mismo El caso de Sony Que el caso De Origin De Steam De Epic No es lo mismo O sea que es peor O sea imagínate Que hasta Sony Ha accedido Porque esa es otra Hoy ha habido Actualización De la movida Sony Ha dado Marcha atrás Ha rectificado Y hoy Hoy día 6 De mayo Marzo De mayo No sé ni en qué mes estamos De mayo Sí mayo O marzo No sé Lo voy a mirar Un momento Mayo Coño Que no sé ni en qué día vivo Vivo a través de las actualizaciones De Genshin A día de hoy Vale día 6 Han lanzado la actualización En Helldrivers Para que ya no sea obligatorio Loguearse En Playstation Network Tan equivocados No estaremos Tan equivocados no estaremos Que hasta la propia Sony Ha rectificado Imagina Eso no se ha dado la razón Es que sinceramente Es que No entiendo Cómo pueden defender eso Tío Que ha pasado De un día para otro De un día Para otro Es como lo que pasó Con la página De juegos game La tienda de videojuegos game Que les pillaron Que los puntos Se empezaron a caducar De un día para otro Son cosas Que son indefendibles En serio ¡Sé Dios mí! Number 41 Cuchier X1 La democracia Ha ganado por encima De las garras Inceptoides de Sony Real que sí La gente está festejando Un montón Lo mejor es que había Algunos fans de Sony Que estaban súper hateados Con los jugadores de PC Y es como que ¿Os dais cuenta? Que si los jugadores de PC Se movilizan Os dan por culo Pero muy bien Y lo acaban de demostrar Ahora han logrado Presionar a Sony Los jugadores de PC De un solo juego De Head Drivers Han conseguido Hacer que Sony Se ponga de rodillas ¿Eh? Imaginaos si un día Se alían Todas las comunidades De todos los juegos de PC Las consolas Hacen así ¿Eh? Hacen Pluf Las consolas ¿Eh? PonGO Pro其實 Vengan a ser